Tranquilidad, me aconsejan mis asesores. ¿Saben quiénes son mis asesores? Voy a revelar algo. Ni modo, lo voy a decir. Ah, no, lo voy a decir. Tan, 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 tan. ¿Saben quiénes son mis asesores? Los ciudadanos. La gente. ¿Saben qué me dicen? Muchos. Yo tengo diálogos circulares, pero con miles de gentes, todos los días, todos los días me están diciendo qué debo de hacer, cómo tengo que comportarme, los escucho. Yo, cuando hay un acto, ayer, en la tarde, en León, o en cualquier acto, tengo que caminar por una valla y voy saludando. Y me van diciendo, me van diciendo, me van diciendo, desde que llego hasta que estoy en la tarima, en el templete, la intervención es también de comunicación con la gente. Termino lo mismo hasta la camioneta, todavía en la camioneta, así, filas. Y en la camioneta, uno por uno, uno por uno, filas de dos, tres, cuatro cuadras. Y porque la gente me está hablando todo el tiempo, son mis asesores. Entonces, me dicen lo que pasa en sus pueblos donde viven. Desde luego, sus problemas, recojo todos los problemas, los sentimientos de la gente y muchas recomendaciones de todo tipo.